Vamos a iniciar esta entrega en Montecristi, y es que las autoridades de allí reforzaron la seguridad del acueducto de la línea noroeste ante la versión de que ciudadanos haitianos supuestamente planeaban envenenar la toma de agua. Vamos a conectar vía telefónica con Juan Reyes para que nos diga lo que ha estado sucediendo en la zona. Juan, buenas noches. Gracias, buenas noches Patricia, igual allí. Acá se vivieron momentos de tensión y confusión desde bien temprano, principalmente en Montecristi, así como toda la línea noroeste, porque después del cierre del Plan Nacional de Regularización, ha habido una fuerte tensión en toda la zona fronteriza. En el día de hoy se militarizaron las tomas de agua del Instituto Nacional de Alcantarillado Azotable y Napa, después que llegara la información de que ciudadanos haitianos tenían intenciones de envenenar las tomas de agua o introducir productos químicos para afectar el agua que se consume en toda esta zona, específicamente en Montecristi. Esto provocó una reunión de emergencia de la gobernación, así como de las autoridades de Inapa regionales y editoriales militares, por lo que se decidió militarizar las tomas de agua acá en Montecristi para evitar que ocurriese cualquier hecho que lamentable que se afectara el agua y consume la población. Hay que destacar que después de todo esto, espera mañana hacer una reunión entre la gobernación civil y todas las autoridades correspondientes para determinar cuáles serán las medidas a seguir. Pero bien temprano, como decíamos, Patricia, he estado bien dentro de la zona fronteriza. Miles de haitianos han estado viniendo a la zona fronteriza para desde aquí, por el cruce de Jajabón-Juana Méndez, llegar a Haití y ir a su destino final, donde estén sus parientes. Personas que cagaban con sus aguares de camas, lavadoras, estufas, tanque de gas y todo, han ido saliendo por esta zona a través de camiones, guaguas y motocicletas para salir del país y evitar ser deportados después de que se cumpliera el plan de regularización. Para mañana también se espera una situación un poco tensa, debido a que mañana se realiza el mercado binacional en esta zona fronteriza. Y hay algunos comerciantes que han pedido que se refuercen las medidas de seguridad para evitar que se producen incidentes. Es lamentable, en el momento en que haitianos y dominicanos se encuentren en el mercado binacional que existe en la zona de Jajabón, en el que concluyen decenas de comerciantes y decenas de compradores, tanto dominicanos y haitianos, que vienen a este lugar a buscar mercancías, como a la vez a vender los productos que esto traen continuamente. Hay que decir que hay un amplio reforzamiento de la vigilancia militar a través del SESPROM en toda la franja fronteriza, debido a que, como culminó el plan de regularización, ya hay mayores requerimientos para que los haitianos puedan acceder a este lado de la isla. Juan, ¿me escuchas? Sí, 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 perfectamente. Precisamente, eso te quería preguntar, porque nos comentas de la cantidad de haitianos que han estado procurando salir de República Dominicana hacia Haití. Pero en el caso opuesto, ¿cómo se ha dado el desarrollo de este día haitianos que quieran ingresar a República Dominicana? Hay mucha incomodidad, por eso hablaba de lo que es el mercado binacional. Hay personas que tienen mucho temor porque en el día de mañana hay personas que querrán cruzar y no podrán hacerlo. Esta mañana poníamos el ejemplo de una señora que fue a buscar una empleada haitiana que cruzaba diariamente, debido a que no tiene la documentación para cruzar hacia la República Dominicana, no pudo cruzar. Hoy las autoridades le impidieron que entrara al territorio dominicano y ella confrontó inconvenientes para tener una persona que deliciara su hogar. También sucede con algunas personas que trabajan en la agricultura, algunas fincas de producción agrícola se dieron afectadas, debido a que las personas no pudieron acceder a la República Dominicana para poder trabajar las labores agrícolas. Bien, muchísimas gracias Juan y por supuesto entonces estaremos pendientes primero a todo lo que ocurra allí en la zona fronteriza donde te encuentras y segundo a cómo podría desarrollarse este mercado binacional entonces este viernes ahora con estas restricciones que tendrán los nacionales haitianos para cruzar hacia este lado de la isla. Gracias Juan por acompañarnos.